Los bien cambio. De Isaac Asimov. Audiolibro 10 de 19. Aprendimos mucho con usted, de modo que el experimento fue un éxito en ese sentido. Ahora escuche, los controles de ladroles de la nave estaban diseñados para empezar a ir mal cuando lo hicieron, a fin de comprobar su reacción ante unas condiciones de emergencia después de varios días de tensión del viaje. La interrupción estaba programada para el vuelo simulado en torno a la luna, y estaba previsto que volvieran a funcionar en el viaje de regreso. Se suponía que ustedes no verían el otro lado de la luna, así que no lo construimos. Llámelo economía. Esta prueba ha costado 50 millones de dólares, y no es fácil conseguir fondos. Solo que el interruptor automático del videoscopio no actuó a tiempo, añadió Nilsson amargamente. Falló una válvula. Vieron ustedes la parte no terminada de la luna, y tuvimos que detener la nave para impedir, Eso es, le interrumpió Mayer. Ahora repítalo usted, Oldbury. Repítalo todo. Caminaron pensativamente por el pasillo. Nilsson dijo. Hoy casi parecía él mismo. No lo cree usted así. Está mejorando, admitió Mayer. Mucho. Pero tenemos que seguir con la terapia, de todos modos. ¿Alguna esperanza con Davis? Mayer meneó lentamente la cabeza. Ese es un caso distinto. Se ha encerrado completamente en sí mismo. No habla. Y eso nos impide llegar hasta él. Hemos intentado la aldosterona, la ergoterapia, la contra electroencefalografía, y todo eso. Nada ha funcionado. Cree que, si habla, lo meteremos en un asilo psiquiátrico o lo mataremos. No es posible pedir una paranoia más desarrollada. ¿Le ha dicho usted que sabemos? Si lo hiciéramos, lo empujaríamos nuevamente a un ataque homicida, y quizá no fuéramos tan afortunados como la otra vez, cuando salvamos a Oldbury. Creo más bien que es incurable. Según me ha dicho el enfermero, a veces, cuando la luna está en el cielo, Davis se queda mirándola y murmura para sí mismo. ¿Lo ansia? Esto me recuerda a lo que dijo el propio Davis en la primera parte del viaje, dijo Milson seriamente. A las ideas les cuesta morir. Es cierto, ¿verdad? Esa es la tragedia del mundo. Sin embargo, Mayer dudó. Sin embargo que... Le apremió el otro. Nuestros cohetes no tripulados, tres de ellos, los aparatos de transmisión dejando de emitir siempre justo antes de rodear la luna, y los tres perdidos para siempre, a veces me pregunto, cállese. Le atajó Milson furiosamente. Punto de ignición. Sucede que, además de ser un escritor profesional, soy también un orador profesional. Llevo hablando, por dinero, treinta años, y calculo que lo hago bastante bien. Existe una organización que edita un anuario titulado Encuentre al orador adecuado, en el cual varias agencias de oradores anuncian a sus representantes, y pueden estar seguros que mi agente me menciona en su anuncio. La organización pensó que podía realzar su edición de 1981 con un relato, y naturalmente pensaron en mí. Acepté, pensando que sería una agradable combinación de mis dos carreras. Escribí. Punto de ignición. En enero de 1981, y apareció en el anuario. Puesto que estoy seguro que los lectores de dicho anuario son limitados, incluyó el relato aquí con placer, sabiendo que a de modo llegará a un mercado más adecuado a la ciencia ficción. —Déjeme decirlo claramente, murmuró Anthony Mears, inclinándose por encima de su escritorio hacia el hombre sentado en el sillón frente a él. —¿Su computadora no escribe el discurso? —No, usted lo hace. —O alguna otra persona. Nicholás Hansen estaba completamente tranquilo. Era un hombre pequeño, muy elegantemente vestido, con una corbata estilo antiguo que no parecía cohibirle en absoluto en un mundo de jerseys de cuello alto. Lo que he desarrollado es una serie de palabras, explicó, frases, párrafos, que inducen reacciones en grupos específicos de gente, divididos según el sexo, edad, grupos étnicos, lenguaje, ocupación, lugar de residencia, o casi cualquier otra cosa concebible. —Si puede usted describir con suficiente detalle el público al que su hombre se dirige, entonces yo puedo proporcionarle exactamente la clase de cosas que su charla debe incluir. —Cuanto más sepamos de la audiencia, con mayor precisión podrá producir mi programa de computadora las palabras y frases clave. —Tegiéndolas hasta formar un discurso, ¿es eso posible? —¿Tendrán sentido? —Eso depende de la habilidad de quien escriba el discurso, pero realmente no importa. —Si golpea usted un tambor, puede conseguir que la audiencia se agite hasta que sus pies y sus corazones resuenen al ritmo de éste. Hasta que alcancen el punto de ignición. —El sentido es algo análogo al tono, pero un tambor no tiene que golpear según el tono. Simplemente, establece un ritmo. —Usted puede introducirle tanto tono como desee, pero es el ritmo lo que tiene que conseguir. —¿Comprende? —Mier se frotó la mandíbula y se quedó mirando pensativamente al otro hombre. —¿Ha probado usted eso antes? —Hansen sonrió ligeramente. —Sólo de forma extraoficial. —Limitada. —Pero sé de qué estoy hablando. —Soy un oclologista, un qué. —Un estudioso de la psicología de masas, y el primero, que yo sepa, que ha computarizado completamente el asunto. —¿Y sabe usted que funciona, en teoría? —No, sé que puede funcionar, en teoría. —Y desea probarlo conmigo. —¿Y si no funciona? —Entonces, ¿qué tiene usted que perder? —No le estoy pidiendo ningún pago. —Será una experiencia útil para mi trabajo, y si debe creer en lo que he oído, su hombre está perdido si no utiliza mis servicios. —Mier se tamborileó suavemente con los dedos sobre el escritorio. —Mire, dijo, déjeme explicarle lo de mi hombre. —Tiene muy buena presencia. —Posee una espléndida voz. —Es amigable, y se puede confiar en él. —Adecuadamente manejado, podría hacer de él un ejecutivo de empresa, o un embajador, o el presidente de los Estados Unidos. —El problema es que no tiene talento para hablar, y yo tengo que proporcionárselo. —Pero a lo que no puedo ayudarle es a pronunciar sus discursos de forma que convenza a la gente que realmente él tiene talento para la oratoria. —Eso es lo que no es capaz de hacer, ni siquiera aunque el discurso le sea dado escrito hasta la última palabra. —El discurso puede ser inteligente, pero él es incapaz de pronunciarlo de una forma que haga que él parezca inteligente. —¿Cree usted que puede escribir un discurso mejor que el que pueda escribirle yo? —No mejor. —Sólo más convincente. —Puedo hacer que él pulse los botones adecuados para que el auditorio entre en ignición. —¿Qué quiere decir con ignición? —Que se enciendan. —¿No es eso lo que significa ignición? —Cada multitud tiene su punto de ignición, pero cada multitud requiere algo distinto para inflamarse. —Puede que me esté vendiendo usted un puñado de tonterías, señor Hansen. —No existe ningún discurso tan a prueba de fallos que un orador torpe no pueda estropearlo. —Al contrario. —Cuanto más torpe sea el orador, más fácilmente podrá pronunciar su discurso, ya que no estará pensando en él por sí mismo. —¿Puedo conocer a su hombre? —Es decir, si desea usted mis servicios. —¿Comprenderá usted que todo lo que se ha dicho aquí es confidencial? —Por supuesto. —Ya que mi intención es utilizar esto, en último término, con fines comerciales, estoy todavía más interesado que usted en que todo resulte de lo más confidencial. Barry Winston Glodge aún no había llegado a la cuarentena. En su juventud había sido jugador semiprofesional de béisbol. Había conseguido su licenciatura en una universidad del Medio Oeste sin demasiado esfuerzo, y había tenido un éxito moderado como vendedor. Su apariencia llamaba la atención, no porque fuera atractivo, sino porque parecía físicamente poderoso, y daba la impresión de poseer una sabiduría natural. Su pelo empezaba a mostrar estrías grisáceas, tenía una forma de echar la cabeza hacia atrás y sonreír cálidamente que inspiraba confianza. Normalmente, bastaba una hora para darse cuenta que tras aquella amabilidad no había otra cosa que un poco más de amabilidad. En aquel momento, Blotch se sentía incómodo. Desde que se había unido a Mears, se sentía incómodo muy a menudo. Deseaba tener éxito en la vida. Su anhelo secreto era formar parte del Congreso, y a veces se preguntaba si no hubiera llegado a ser un gran evangelista. Sin embargo, el problema era que la gente lo ponía nervioso. Una vez había agotado su enorme sonrisa, tenía que hablar, y nunca tenía nada en particular que decir. Y nadie había conseguido nunca hacerle sentir tan incómodo como aquel hombrecillo de ojos de lince, que permanecía sentado allí absolutamente inmóvil mientras Blotch leía sus discursos. Ya era bastante malo hablarle a un público de verdad, que se agitaba, tosía y parecía estar aburrido al ver que no terminaba. Aquel hombrecillo, tenía que recordar que su nombre era Hansen, que nunca reaccionaba de ninguna manera, le coartaba. Bueno, si reaccionaba, reaccionaba de una sola manera. Tendiéndole invariablemente otro discurso para que lo leyera. Cada uno era un poco distinto del anterior, y cada uno le interesaba de alguna forma, pero nunca tenía la sensación que el otro le hiciera justicia. Hacía que se sintiera en cierto modo triste, y avergonzado. El manuscrito que le fue entregado aquel día parecía peor que todos los demás. Lo miró con desmayo. ¿Qué son todas esas acotaciones? Mears adoptó el tono suave que casi siempre utilizaba con Blotch. Bien, bebe, dijo, el señor Hansen te lo explicará. Son directrices, empezó este. Es algo que tiene usted que aprender. Pero no le va a resultar difícil. Un guión significa una pausa, y un subrayado significa un énfasis. Una flecha hacia abajo delante de una palabra quiere decir que debe bajar usted un par de notas el tono de su voz. Una flecha hacia arriba significa que tiene que elevarlo. Una flecha curvada hacia abajo quiere decir que debe adoptar un tono desdeñoso. Si se curva hacia arriba, su voz se alzará airadamente. Un paréntesis significa una breve sonrisa. Un doble paréntesis, una sonrisa más amplia. Un triple paréntesis, una risita. Nunca debe reír francamente. Una línea encima de una palabra quiere decir que debe adoptar una expresión cenuda. Una doble línea significa que debe repetir. Un asterisco, no voy a poder recordar todo eso, dijo Blotch. Desde detrás de Blotch, Mears dijo sin palabras, y con gesto preocupado. No creo que pueda. Hansen no pareció inmutarse por la doble negativa. Lo conseguirá, con un poco de práctica. La apuesta es alta, y bien merece preocuparse un poco. Adelante, bebe, le animó Mears. Simplemente léalo, y el señor Hansen le ayudará sobre la marcha. Pareció como si Blotch quisiera seguir objetando, pero su innata amabilidad venció. Colocó el manuscrito en el atril y empezó a leerlo. Se encalló, miró al manuscrito con el ceño fruncido, empezó de nuevo, y finalmente se detuvo. Hansen se explicó, y Blotch empezó de nuevo. Pasaron una hora con los tres primeros párrafos antes de hacer una pausa. Es horrible, dijo Mears. ¿Cómo se las arregló usted la primera vez que intentó conducir una bicicleta? Se interesó Hansen. Blotch repitió todo el discurso de principio a fin dos veces aquel día, y dos veces más el segundo día. Fue preparado un segundo discurso, no exactamente igual, pero sí desprovisto también de contenido real. Al cabo de una semana, Blotch dijo. Estoy empezando a captarlo. Tengo la impresión que empieza a sonar bien. Yo también lo creo, dijo Mears, con falsa esperanza. Más tarde, Hansen le dijo a Mears. Lo está haciendo mejor de lo que esperaba. Está adquiriendo una cierta potencialidad, pero... ¿Pero, qué? Hansen se alzó de hombros. Nada. Ya veremos. Creo que ya está preparado para enfrentarse al público, dijo Hansen, siempre que se trate de un público homogéneo que podamos analizar atentamente. La Asociación Norteamericana de Tejedores Textiles necesita un orador, y creo que puedo colocarles a B. B. ¿Puede arreglárselas usted con ese tipo de público? ¿Tejedores? Dijo Hansen, pensativo. La posición económica debe ser homogénea, y sospecho que el nivel educativo no será demasiado alto. Pero necesitaría un análisis de las ciudades y estados que representan, y qué porcentaje viene de cada uno de los diversos tamaños de establecimientos. También edad, sexo y todo lo demás, por supuesto. Veré lo que puedo conseguir del sindicato, pero no disponemos de mucho tiempo. Intentaremos trabajar rápido. Tenemos ya bien sentadas las bases. Su hombre está aprendiendo cómo pronunciar un discurso. Mier se echó a reír. Ha llegado al punto en que ya casi me convence hasta a mí, ya sabe, no le quiero en el Congreso. Lo quiero en la televisión, vendiendo mis ideas, las suyas, quiero decir. Sus ideas, quiere decir, dijo Hansen fríamente. Él no tiene ninguna. Eso no importa. Creo que estoy depositando demasiadas esperanzas en esto, Blotch se las arregló bien en el cóctel de la Ant. Siguió las instrucciones, sonrió, habló un poco pero no demasiado, contó uno o dos chistes inofensivos y dejó caer unos cuantos nombres, y la mayor parte del tiempo hizo lo posible por escuchar y asentir. Sin embargo, Miers, desde su mesa junto a la presidencia, sentía una ligera tensión. Si B.B. fallaba, podían intentarlo de nuevo, pero si fallaba él, quedaría lo suficiente como para que valiera la pena intentarlo de nuevo. Aquella podía ser la prueba definitiva que le demostrara, a él, que B.B. simplemente no servía. Qué desperdicio, con aquella apariencia. Con aquella cabeza de senador romano que tenía. Miró de soslayo a Hansen, sentado a su izquierda. El hombrecillo parecía completamente tranquilo, pero había una ligera contracción en sus cejas, como si una secreta preocupación le estuviera rollendo. Terminó la cena, se efectuaron los diversos anuncios oficiales, se dieron las gracias al comité, la gente fue sentándose en el estrado a medida que era presentada. Todos los enloquecedores detalles que no parecían tener otra finalidad que acumular más tensión sobre el orador. Miers miró ansiosamente a Blotch, captó su mirada de respuesta, y cruzó brevemente los dedos. Adelante y consíguelo, B.B. ¿Lo haría? El discurso parecía extraño, casi quijotesco. Quedaría extraño en los periódicos, si alguna vez alcanzaba las columnas de noticias. Pero estaba lleno de botones listos para ser pulsados, según Hansen y su computadora. Blotch estaba poniéndose en pie. Avanzó con paso firme hacia el atril, y colocó el manuscrito ante él. Siempre había sido bueno en eso. Lo hacía de una forma tan sencilla y natural que el público nunca pensaba ni por asomo que su discurso iba a ser leído. Blotch sonrió a su público y empezó a hablar lentamente. No esperes demasiado para adquirir velocidad, B.B. No lo hizo. Aceleró el ritmo. A veces, se detenía brevemente para descifrar un símbolo, pero por fortuna aquello parecía deliberado, el tipo de pausa pensativa que uno espera de la juiciosa madurez. Luego empezó a hablar más rápida y emocionalmente y, para su sorpresa, Miers sintió como si los tambores empezaran a batir. Allí estaban las frases clave, exactamente con el énfasis requerido, y en respuesta pudo oír agitarse a la audiencia. Las risas brotaron en el momento oportuno, y en otro momento sonó un asomo de aplausos. Miers nunca antes había oído que los aplausos interrumpieran a Blotch. El rostro de Blotch parecía un poco enrojecido ahora, y en un momento determinado golpeó el atril con el puño, y la pequeña lamparilla se tambaleó. No la derribes, B.B. El público pateó en respuesta. Miers sintió que la excitación subía también en su interior, aunque sabía lo exactamente que el discurso había sido preparado. Se inclinó hacia Hansen. Está logrando la ignición de la audiencia, ¿no cree? Hansen asintió una sola vez. Sus labios apenas movieron. Sí. Y quizá, Blotch había hecho una breve pausa en su alocución, lo suficiente para convertir a la audiencia en un nudo de tensión. De pronto, bajó salvajemente su mano al atril, arrugó el manuscrito hasta convertirlo en una masa amorfa, y lo arrojó a un lado. No necesito esto, dijo, dando a su voz una aguda y clara nota de triunfo. No lo deseo. Lo escribí desapasionadamente antes de tenerlos a todos ustedes delante de mí. Déjenme hablarles ahora con el corazón, tal como acuden las palabras a mi boca, aquí de pie delante de ustedes. Déjenme decirles a todos ustedes, amigos y norteamericanos, lo que veo en el mundo de hoy, y lo que desearía ver, y créanme, amigos míos, las dos cosas no, son, lo, mismo. La respuesta fue un rugido. Mier se acerró alocadamente a Hansen. No puede hablar por sí mismo. Pero sí podía, y lo hizo. Habló entre aplausos y gritos. Apenas importaba el que fuera oído o no. Alzó ambos brazos como para abrazar a su audiencia, y una voz gritó. Sigue adelante. Díselo. Blotch se lo dijo. Lo que dijo exactamente apenas importaba, pero cuando terminó, hubo una impresionante y jubilosa ovación, con todo el mundo puesto en pie. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó Miers a través del ruido. Estaba aplaudiendo tan fuertemente como todos los demás. Hansen permaneció sentado, en una extraña actitud derrumbada. Acerró a Miers, lo atrajo hacia sí, y dijo con voz temblorosa. ¿No se da cuenta de lo que ha ocurrido? Era una posibilidad entre un millón. Hacia el final, empecé a preguntarme si era posible. ¿Puede ocurrir? ¿De qué demonios está hablando? La audiencia entró en ignición, y Blotch estaba hablándole a una audiencia en ignición por primera vez en su vida, y los oradores tienen también su punto de ignición. El propio Blotch entró en ignición, y un orador en ignición puede arrastrar a la opinión pública y mover montañas. ¿Quién? B. ¿B? Sí. Bien, eso es estupendo. ¿De veras? Cuando entra en ignición, adquiere poder, y si descubre que lo tiene, ¿para qué le necesita a usted? ¿O a mí? ¿Y si las cosas ocurren así, hasta dónde llegará? Ha habido grandes carismáticos antes, que no siempre han conducido a las masas a la gloria. Blotch estaba con ellos. La gente se arremolinaba a su alrededor. Le dijo a Mears, en voz baja y casi sin aliento. Ha sido fácil. Me sentí grande. Se volvió hacia los que le rodeaban, riendo, dominándolo sin ningún problema. Mears se lo quedó mirando, confuso. Hansen se lo quedó mirando, aterrado. Se está acercando casi cada año, la fiel de Enterprises, Incorporated, me persuade para que les escriba un ensayo de cuatro partes que ellos puedan distribuir a varios periódicos. En 1978, sin embargo, vinieron a mí con la idea que les escribiera una historia de ciencia ficción en cuatro partes, que en su conjunto no tuviera más de cinco o seis mil palabras. Dudé en aceptar, pero finalmente decidí afrontar el proyecto, y escribí la historia mientras viajaba en tren a Califinia. Puesto que soy el peor viajero del mundo, era una gran cosa que tuviera algo que me sirviera como una poderosa distracción. La fiel de Enterprises se sintió satisfecha, y distribuyó la historia a sus diversos clientes a principios de 1979. Incluyó la historia aquí, con cierta vacilación, puesto que era necesario iniciar cada parte con una muy breve recapitulación de lo anterior, para aquellos lectores del periódico que no hubieran leído las partes anteriores o que, habiéndolas leído, no las recordaran. Así pues, me veo obligado a pedirles que sean un poco tolerantes ante las pocas palabras repetitivas que evidentemente ustedes no necesitan. Primera parte cuando finalmente captamos señales del universo, no procedían de alguna distante estrella. Las señales no llegaban hasta nosotros cruzando la basterá del espacio interestelar, viajando años y años luz, y años y años tiempo. No procedían de allí. Procedían de nuestro propio sistema solar. Algo, fuera lo que fuese, se hallaba en el interior de nuestro sistema solar y se acercaba a nosotros. Algo, fuera lo que fuese, que estaría en las inmediaciones de la Tierra dentro de cinco meses, a menos que acelerara o se desviara. Y nos correspondía a José Pina y a mí, y a Multivac, decidir lo que había que hacer. Al menos estábamos advertidos. Si aquello, fuera lo que fuese, hubiera llegado 50 años antes, digamos en 1980, no habría sido detectado tan rápidamente, y quizá no habría sido detectado en absoluto. Fue el gran complejo de radiotelescopios del mar de Moscú, en la cara oculta de la Luna, el que detectó las señales, las localizó, las siguió. Y aquel complejo llevaba funcionando tan solo cinco años. Pero hacer algo al respecto correspondía a Multivac, en su refugio de las montañas rocosas. Todo lo que los astrónomos podían decir era que las señales no eran regulares ni tampoco se producían completamente al azar, de modo que sin duda contenían un mensaje. Era tarea de Multivac interpretar el mensaje, si es que había alguna forma posible de hacerlo. El mensaje, fuera cual fuese, seguramente no estaba en inglés, ni en chino, ni en ruso, ni en ningún idioma terrestre. Las pulsaciones de las microondas no tenían sentido una vez trasladadas a sonidos u organizadas en lo que pudiera ser una imagen. Pero entonces, ¿qué podían ser? El idioma, si era un idioma, debía ser completamente alienígena. La inteligencia que había tras él, si es que había alguna, debía ser completamente alienígena también. Ante el público se restó importancia a la historia. Se convirtió en un asteroide con una órbita muy excéntrica, y se aseguró que no se produciría ninguna colisión. Sin embargo, entre bastidores hubo una intensa actividad. El punto de vista de los representantes europeos en la conferencia planetaria fue que no había ninguna necesidad de hacer nada. Cuando el objeto llegara, comprenderíamos. Las regiones islámicas sugirieron preparativos para la defensa mundial. Las regiones soviéticas y norteamericanas señalaron conjuntamente que siempre era preferible el conocimiento que la ignorancia, y que las señales debían ser sometidas a análisis por computadora. Eso significaba multivac. El problema es que nadie comprende realmente a multivac. Parparea y emite zumbidos en su caverna artificial de 5 kilómetros de largo en Colorado, y sus decisiones rigen la economía mundial. Nadie sabe si esa monstruosa computadora lleva bien o mal la economía, pero ningún ser humano o grupo de seres humanos se atreve a tomar la responsabilidad de las decisiones económicas, de modo que multivac sigue el cargo de ellas. Descubre sus propios errores, repara sus propias averías, amplía su propia estructura. Los seres humanos le proporcionan la energía y las piezas de repuesto, y algún día multivac será capaz de hacer también eso por sí misma. José Pime y yo éramos sus intermediarios humanos. Ajustábamos la programación cuando necesitaba ser ajustada, le alimentábamos nuevos datos cuando necesitaban ser alimentados, interpretábamos los resultados cuando necesitaban interpretación. En realidad, todo eso podría haber sido efectuado a distancia, pero no hubiera sido político. El mundo quería vivir con la ilusión que los seres humanos la controlaban, de modo que deseaba que hubiera una persona allí. Esa era José Pineduray, quien sabe más acerca de multivac que cualquier otra persona en la Tierra, lo cual no es tampoco demasiado. Puesto que una persona sola allá en los pasillos de multivac se hubiera vuelto loca rápidamente, yo fui también. Soy Bruce Duray, su marido, ingeniero electrónico de profesión, y experto en multivac por educación a manos de José Pineduray. No se necesita ser muy listo para adivinar que no deseábamos la responsabilidad de dar sentido a las señales alienígenas, pero tan solo multivac podía lograrlo, si es que podía lograrse, y solo nosotros estábamos entre multivac y la humanidad. Por una vez multivac tuvo que ser programada desde el principio, debido a que no había nada en sus partes vitales que se aproximara a su actual tarea. Y fue José Pineduray quien tuvo que hacerlo, con toda la ayuda que yo pude proporcionarle. José Pineduray frunció el ceño y dijo. Todo lo que puedo hacer, Bruce, es dar instrucciones a multivac para que pruebe cualquier permutación y combinación posibles, y vea si algo de eso muestra regularidades y repeticiones a nivel local. Multivac lo intentó. Al menos tenemos que suponer que lo hizo. Pero los resultados fueron negativos. Lo que parpadeó en la pantalla y apareció en la impresora fue no traducción posible. Al cabo de tres semanas, José Pineduray empezaba a aparentar su era. Mesándose el cabello, que empezaba a tornarse gris, de tal modo que parecía más rizado que nunca, dijo reflexivamente. Nos hallamos en un callejón sin salida, y tenemos que hacer algo. Estábamos desayunando. Tomando una porción de huevos revueltos con mi tenedor, dije. Sí, pero, ¿qué? Bruce, repuso ella, sea lo que sea esa cosa, tenemos que suponer que está técnicamente más avanzada que nosotros, y quizá que es más inteligente. Viene hacia nosotros desde algún distante origen. Nosotros aún no somos capaces de ir hasta ella. Queda suponer pues que, si le enviáramos señales, probablemente sería capaz de interpretarlas. Quizá. No quizá. Sí. Dijo ella secamente. Así que enviémosle señales. Esa cosa las interpretará, y luego enviará señales suyas acordes con nuestro sistema. Llamó al secretario de Economía, que es nuestro jefe. Él la escuchó atentamente, luego dijo. No puedo trasladar esa sugerencia al consejo. No querrán saber nada de ello. No podemos dejar que esa cosa sepa nada de nosotros hasta que nosotros sepamos algo de ella. Ni siquiera deberíamos permitir que supiera que estamos aquí. Pero ya sabe que estamos aquí, dijo José Pine con vehemencia. Se está acercando. Probablemente, alguna inteligencia sabe desde hace siglos que estamos aquí, al menos desde que nuestras señales de radio empezaron a salir al espacio a principios del siglo XX. Si es así, dijo el secretario, ¿qué necesidad hay de enviar otro mensaje? Las señales de radio carecen de sentido, son tan solo un ruido de fondo. Tenemos que enviar una señal deliberada para establecer la comunicación. No, señora Durray, dijo, tajante, el hombre. El consejo no tomará eso en consideración, y yo le recomendaría a usted que no lo mencionara siquiera. Y eso fue todo. Cortó la comunicación. Me quedé mirando la pantalla en blanco y dije. Tiene razón, ¿sabes? Ni siquiera lo tomarán en consideración, y el secretario vería dañada su jerarquía dentro del escalafón si se viera asociado a una sugerencia así. José Pine parecía furiosa. Pues no me detendrán. Yo controlo a Multivac, hasta el punto en que puede ser controlada, y haré que envíe los mensajes pese a todo. Lo cual significa acusación, juicio, prisión, ejecución incluso, por lo que yo sé. Si llegan a descubrir que se ha realizado la acción. Debemos saber lo que dice ese mensaje, y si los políticos están demasiado asustados para correr un riesgo nacional, yo no. Estábamos arriesgando todo el planeta, supongo, pero el planeta parecía algo muy lejano, solos como estábamos en las montañas rocosas. José Pine empezó a seleccionar artículos científicos de la enciclopedia terrestre. La ciencia, dijo, era probablemente el lenguaje universal. Durante algún tiempo, no pasó gran cosa. Multivac siguió zumbando tranquilamente, pero no produjo nada. Por fin, al cabo de ocho días, Multivac nos informó que las características de las señales intrusas parecían haber cambiado. Han empezado a traducirnos, dijo José Pine, e intentan utilizar el inglés. Dos días más tarde las traducciones aparecieron finalmente a través de Multivac. Se está acercando, se está acercando, eso se repitió una y otra vez, pero era algo que ya sabíamos. Y luego, una sola vez. Y si no, serán destruidos. Cuando nos repusimos de la impresión, José Pine solicitó comprobaciones y confirmación. Multivac se atuvo a esa frase, y no nos proporcionó nada más. Dios mío. Dije, tenemos que comunicárselo al consejo. No. Exclamó José Pine. No hasta que sepamos más. No podemos permitir que caigan en la histeria. Tampoco podemos permitirnos el guardar la responsabilidad para nosotros solos. Al menos por un tiempo, debemos hacerlo. Segunda parte un objeto alienígena avanzaba cruzando el sistema solar hacia nosotros, y estaría cerca de la Tierra en tres meses. Tan solo Multivac podía comprender sus señales, y tan solo José Pine y yo podíamos comprender a Multivac, la gigantesca computadora de la Tierra. Y las señales amenazaban destrucción. Se está acercando, empezaba el mensaje. Y luego. Y si no, serán destruidos. Trabajamos hasta volvernos locos, y lo mismo hizo Multivac, supongo. Era Multivac quien tenía que realizar el auténtico trabajo de intentar todas las traducciones posibles para ver cuáles encajaban mejor con los datos. Dudo que ni José Pine ni yo fuéramos capaces de seguir las líneas generales de actuación de Multivac, pese a que José Pine había sido quien la había programado en términos generales. Finalmente, el mensaje se amplió y se completó. Se está acercando. ¿Son ustedes eficientes o peligrosos? ¿Son ustedes eficientes? Si no, serán destruidos. ¿Qué entenderán por eficientes? Pregunté. Ese es el cuid de la cuestión, respondió José Pine. Ya no podemos silenciarlo por más tiempo. Fue casi como si hubiera comunicación telepática implicada en todo aquello. No tuvimos que llamar a nuestro jefe, el secretario de Economía. Él nos llamó a nosotros. De todos modos, no era una coincidencia tan increíble. La tensión en el consejo planetario estaba subiendo día a día. Lo sorprendente era que no estuvieran incordiándonos a cada momento. Señora Durray. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.